El alcalde municipal, Félix Rodríguez, deploró el hecho de que la plaza Juan Pablo Duarte aún permanezca cerrada y dijo que están buscando una salida a la disyuntiva que excluye de la plaza al ayuntamiento municipal. Mira, tú sabes que eso es un patrimonio del municipio. Y el decreto que se ha creado a través del Poder Ejecutivo, es un decreto que excluye prácticamente al ayuntamiento de esa propiedad. Lo que hemos tratado es buscar armonía, buscar acercamiento, tanto en el patronato como las autoridades del ayuntamiento, para ver cómo armonizamos ciertas cosas y entonces le autorizamos a que se entreguen esos locales a los comerciantes. A mí me da mucha pena y hasta vergüenza me da que eso esté así cerrado después de tanto tiempo de construido y con el esfuerzo como el presidente de la República construyó hasta en corto tiempo esa edificación. De todas maneras, hoy precisamente estuve yo hablando con el presidente del Consejo, compañero Egal Peralta, con la intención de ver cómo nosotros rápidamente le buscamos una salida a esto, que no afecte ni los intereses del ayuntamiento, pero que tampoco afecte los intereses del gobierno a través del patronato. Esa es la tacitura, la forma como nosotros estamos identificados con este caso y siempre hemos estado identificados con que eso se abra rápido y que se ponga al servicio de la comunidad. NTN y Dalmis Areas